En la vida no sabemos por qué nos manda las cosas, pero nos manda las cosas por algo, ¿no? A mí en febrero me diagnosticaron un cáncer de mama y decidí tomar otro camino. Otro camino distinto al que estamos habituados a escuchar o a ver. Y a mí me gustaría lanzar después de todo este concierto, sobre todo una palabra de respeto a los procesos individuales de cada persona, a las transformaciones de cada persona, porque son válidos todos siempre y cuando el corazón es el que mande, ¿no? Y esta canción habla un poquito de los meses que he pasado en mi retiro y en mi proceso de cambio. Y yo siento que cuando una canción la hago y siento que ya hay que compartirla, es porque ese algo yo ya lo he sanado. Y es como que llevaba un mes diciéndome algo que empezar a cantar y empezar a compartir esto como algo natural, que no me escondía, que por hacer un camino diferente o por tomar otra decisión no era más ni menos que nadie. Y al revés, ¿no? Tal vez haya alguien que quiera subir ese camino y que le dé miedo de entenderlo. Y de eso habla esta canción, que no tiene título, pero habla de todas esas cosas. Me retiré como animal de dar a descojarme de todo aquello que no me servía. Cogí lo justo y necesario para estar conmigo y sin la profunda oscuridad. Ya mi cuerpo había dicho basta ya, de hacer lo que no siente el corazón. Ya mi cuerpo era enfermo del poco amor que recibía de su propia voz. Me retiré del mundo conocido a descubrir otros espacios pendientes de habitar. Me abandoné a una fuerza superior que merecía soltar el control y el timón. Ya es hora de vivir en la moría, lejos de lo establecido. Ya mi cuerpo tiene ansia de lo que destruye por el paraíso. Ya mi cuerpo tiene ansia de lo que destruye por el paraíso. Ya mi cuerpo tiene ansia de lo que destruye por el paraíso. No me clerk tiene ansia de lo que destruye por el paraíso. Ya mi cuerpo tiene ansia de todo aquello que éso. como águila creada nueva, como mariposa suelta, como matiz religiosa, sueña como una diosa, sueña como una diosa.